Hola, en este vídeo vamos a hablar del control de cambios, una funcionalidad nueva que ha introducido Google Docs hace unos meses, desde cuando se grabaron estos vídeos, pero que resulta muy interesante. Aunque es algo que cualquiera puede conocer si ha usado un procesador de texto normal, no lo tenía Google Drive y sinceramente es un buen añadido. El control habitual está aquí, en donde elegimos el modo. Por defecto sale el modo de edición y tenemos tres modos, sugerencias o visualización. Yo como propietario del documento quizá no tenga mucho sentido el cambiarlo, salvo que yo quiera mostrarle a alguien o yo esté tocando la parte de otro, si es un documento compartido o lo que sea. Pero bueno, para mostrarlo, ponemos el modo sugerencias, que sale en verde. ¿Y qué es lo que hace el modo sugerencias? Pues el modo sugerencias hace que cualquier cambio aparezca como un comentario pendiente de validar o no. Estoy equivocado. Escribiendo, pero da igual. Entonces, una vez que aparece el cambio, sale con el color de la persona, el color asignado de la persona, en este caso yo, y veis que aparece como un comentario en el que se dice lo que se ha hecho. Que he añadido este texto. Suponiendo que haga otro cambio del tipo borrar, como aparecería en cualquier otro, sale tachado con mi color y aparece que he eliminado eso. Y si hago algún cambio de formato, pues igual, aparece como un cambio de formato. ¿Cómo aparecería esto para la otra persona? Así. Entonces, imaginemos que este cambio me parece bien y lo valido, se queda. Pero esto que me ha borrado no me gusta, lo quito y permanece. Al igual que el espacio que ha añadido tampoco me gusta, lo quito y desaparece. Visto así, diréis, bueno, pero el tener que activarlo es una desventaja. Si vamos a compartir y le cambiamos los permisos a una persona y le ponemos que solamente pueda comentar, automáticamente esa persona va a estar en modo de sugerencias. Anteriormente, cuando una persona no podía, solamente podía comentar, no podía tocar el texto, no podía escribir aquí dentro, solamente podía hacer comentarios. Ahora con este cambio es una gran ventaja porque la persona que quiere comentar algo muchas veces te ponía este párrafo no me parece bien o yo metería aquí una coma o lo que sea, con lo cual era un doble trabajo. Sin embargo, ahora, porque tenías que validar el comentario, o sea, tenías que ver el comentario, resolverlo y cambiarlo tú. Pero ahora la otra persona te puede hacer cambios que tú visualmente los ves y aceptas o no. Vayamos aquí. Voy a refrescar para que se vea bien el cambio. Normalmente estos cambios son mucho más rápidos, pero tengo una conexión muy mala donde estoy grabando estos tutoriales y la verdad es que se sufre un poco a la hora de grabar. Yo os pido disculpas, pero no puedo hacer gran cosa más. Como veis, ya aparece aquí en verde donde está tu guión diciendo que estás sugiriendo. Cuando termine de cargar toda la barra superior, veréis que en vez de poner modo edición, va a poner sugerencias. Vamos avanzando y voy a meter aquí algunos cambios. Como veis, estos errores que están puestos queriendo. Cambio esto. Cambio esto. Cambio esto. Y añado un punto más. Por ejemplo. Veis que todo se ha ido añadiendo. Sale a saltos por mi mala conexión, pero esto suele salir instantáneamente. Y a la otra persona igualmente le va apareciendo. Y como hemos dicho, podemos validar, podemos validar y podemos rechazar. Bueno, pues este es, a pesar de las dificultades, básicamente cómo funciona el nuevo sistema de gestión de cambios, de control de cambios. Espero que os haya sido útil. Un saludo.